Hola, me han dicho que han tenido problemas para crear un nick invisible, o usar las antiguas versiones en chat volano, así también como usar el volano chat en chrome, bien pues voy a enseñarles como hacerlo. El primer problema que tuvieron algunos fue que el programa para craqueo no les funcionaba, el pescado del lado izquierdo no se les desaparecía por lo que los botones de las versiones aparecían deshabilitados. Este problema sucede, porque la mayoría no usa internet explorer, y tiene deshabilitado este explorador, les recuerdo que deben tenerlo actualizado desde el explorer 9 hacia o superiores. Bien, pues bajamos entonces el programa para craquear el applet, deben bajar el programa según la versión del windows que ustedes tengan, pueden observar que en la descripción del video del programa volano crack 1.0, se encuentran dos enlaces, lean la descripción por favor. Los que ya tienen el programa, les digo que es el mismo, no he actualizado el programa, este video es solo para explicar y demostrar que aún funciona punto y dado que la empresa de Google Xrone, ha prohibido el uso de Java en su software, también les voy a enseñar a habilitar esta opción. Bien pues una vez descargado, no olviden que todo programa que suba necesariamente deben descomprimirlo, no se porque algunos tienen la mala maña de ejecutarlo desde el WinRAR, entonces le creamos una carpeta para la descompresión, y listo ya tenemos el programa como lo queremos. Ahora viene la parte en donde debemos habilitar el Java en el Google Xrone, como ya les dije, la empresa Google Xrone ha considerado inseguro la ejecución de este tipo de aplicaciones applets, aunque yo no lo entiendo por qué, pues si vamos de inseguridad a inseguridad, toda aplicación es insegura, así pues vemos que el Xrone nos bloquea el Java applet, y muchos han dejado de entrar a ver esto, aquí les va la solución. Lo que van a hacer es copiar el enlace que les he dejado en la descripción del vídeo, y pegarlo en la barra de navegación de Xrone, y luego le damos a Enter. Una vez dentro vamos a habilitar la opción de, n, papi, así que lo buscamos y le damos en habilitar. Una vez que hayan hecho esto, se podrá ejecutar el Java en su navegador, pero, tendrán que reiniciar el navegador de Xrone, por lo que cerramos el Xrone, y esta vez si intentaremos entrar a la página del chat de Java. Como pueden ver, ahora si nos cargó el botón, fue muy fácil ¿no? Bien pues ahora como recordarán teníamos problemas con el programa de Volano Crack, pues no desaparecía el pescado ni se habilitaban los botones, así que ahora usaremos nuestra inyección, en Xrone. Les recuerdo para los que parece se olvidaron de cómo inyectar, en Xrone, escriban, primero javascript, dos puntos, y seguido pegan el código completo de la inyección, repito, el código completo, y con ello me refiero con todo y la palabra javascript. Listo, ahora solo esperamos que la inyección surta efecto, y lo sabremos cuando se nos aparezca esta caja, con un diálogo dentro. Entonces ahora si nos vamos, al programa Volano Crack 1, 0 y veremos que ya no está el pescado, y nos aparecen los botones habilitados, ahora si podemos hacer uso, del en este caso usaré, la versión MyVolanoChat, le doy click al botón, MyVolanoChat, y es peor se me generen los códigos, explico aquí de nuevo, recomiendo yo usar la inyección avanzada, pues me parece mucho más práctica, también les recuerdo que esto se debe ejecutar una sola vez cada vez que quieren cambiar de versión, los códigos deben guardarlos en un blog de notas, para su uso posterior. Bueno pues copiamos la inyección avanzada, y ejecutaremos la inyección en la página donde carga el botón del chat punto com. Ahora solo copiamos el código applet, y lo pegamos en la caja negra y luego le damos al botón, agregar elemento, si nos carga en error, le damos al botón, borrar div, y luego al botón agregar elemento, si nos vuelve a sacar error, repetimos la operación, y a la tercera va la vencida dicen, aquí ya nos empezó a cargar el applet, en la versión MyVolanoChat, eso es todo, espero que disfruten del nick invisible, y de las demás versiones, suerte, y hasta la próxima. ¡Gracias!